¡Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría! ¡Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría! La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas, la luz y la verdad. ¡Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría! ¡Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos. El día de hoy, nuestra liturgia nos propone la memoria de San Bernabé Apóstol. Vamos a pedir por las siguientes intenciones. Por cada una de las intenciones que tengan en el silencio de su corazón. Por la salud de Josefina Silva, de Josefina Adame. Por las necesidades y bienestar espiritual de la familia Sandoval Martínez. Por la salud de Blanca Esther Serrano. Por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Margarita Cuevas y Catalina Ledesma. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores, y en un momento de silencio, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Con un corazón arrepentido y un espíritu humilde decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Oremos. Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente, de palabra y de obra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a las comunidades cristianas, a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así, se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saúl, de Saúl, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el Visiriné, Maná, Manáel, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saúl, y Saúl. Un día, estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, «Resérvenme a Saúl y a Bernabé para la misión que les tengo destinada». Todos volvieron a ayunar y a orar, después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a los discípulos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué evad devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que lumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. La gloria a su Padre que está en los cielos. Díaz, en esta memoria de San Bernabé, apóstol, les quiero hacer una pregunta, ¿por qué no cantamos el gloria? Para los apóstoles se canta el gloria, ¿verdad? ¿Sí se ha fijado eso? Pero el día de hoy es una memoria que es de uno de los apóstoles que no fueron elegidos por nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los apóstoles que no es de los doce elegidos por Cristo. Es de los apóstoles que se agregaron al número, al listado de los apóstoles, gracias a lo que ellos han hecho después de su encuentro con Cristo. Pablo, San Pablo, tampoco es uno de los que están en el listado de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, en la festividad de San Pablo y San Pedro, sí se canta el gloria, ¿por qué? Porque está San Pedro y San Pablo, porque obviamente ha agregado muchísimo a la fe. Bueno, solamente de paso esa información. El día de hoy tenemos algo muy interesante en el Evangelio y en la primera lectura. San Bernabé, que es uno de los que a través de la escucha de alguien más que le ha predicado a Cristo, él experimenta la conversión. experimenta su conversión y, perdón, experimenta la evangelización que él va a hacer, que él hace. ¿Por qué? Porque se llega a enamorar tanto de Cristo, por lo que los demás le están diciendo, le están anunciando, que entonces ahora él se convierte también en un evangelizador. Evangelizó muchos lugares, de hecho se convierte en uno de los obispos de Milán, Italia, es el primer obispo de Milán, Italia, y con ese mismo entusiasmo con el que San Pablo anunciaba, con el que Pedro anunciaba, con esa misma fortaleza, ¿que le viene de quién? Si pusimos atención en la primera lectura que escuchamos, dice que el Espíritu Santo les habló a aquellos que estaban ahí y entonces les dijo que le reservaran a Pablo y a Bernabé, porque les tenía una misión especial. Y es la alegría del Espíritu Santo la que hace precisamente que nosotros seamos evangelizadores. En nuestra comunidad hay muchas personas que se acercan con nosotros y nos dicen, Padre, yo quiero ser evangelizador, quiero comprometerme en algún ministerio, quiero hacer alguna actividad dentro de la iglesia, y qué bueno, qué bonito que sea decir de esa manera. Yo los invito para que ustedes, en su oración personal, le pregunten al Señor. Pregúntenle ustedes a Dios, pregúntenle ustedes en su oración personal, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Y si te sientes preparado, dile al Señor también de esta manera, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cómo van surgiendo todas estas inquietudes? Precisamente nos vienen del Espíritu Santo, nos vienen a través de alguien que nos predica, alguien que nos enseña, alguien que va guiándonos en el camino de la fe. Entonces, ese amor se va despertando poco a poco, va madurando, y entonces tenemos que dar frutos. Frutos como los que damos, precisamente, los que se dan gracias a la evangelización que alguien más hizo, el anuncio que alguien más me hizo a mí de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy en el Evangelio tenemos un pasaje interesante, porque nos dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ¿quiénes son ustedes? Nosotros. Todos los que ya hemos escuchado la palabra de Dios, todos los que tratamos de seguir a nuestro Señor Jesucristo, somos esa sal, somos esa luz, somos quienes le damos el sabor. Ayer hablaba de algo importante para nosotros cristianos, cuando hablábamos de las bienaventuranzas, la felicidad. Tenemos que ser felices con lo que hacemos, tenemos que ser felices con lo que predicamos, tenemos que ser felices porque tenemos a alguien en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo, que es la fuente abundante de la felicidad, de la alegría, de todas estas cosas que nos mueven precisamente a ser evangelizadores, como movieron a San Bernabé, como movieron a Pablo, como movieron a todos los apóstoles. ¿De dónde nos viene la fortaleza? Del Espíritu Santo. Confiemos en la obra del Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo sea el que Él haga su labor. ¿Nosotros nos corresponde hacer algo? Por supuesto que sí, somos la voz, somos las manos, somos los pies de Cristo. Pero dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. Dejemos que el Espíritu Santo sea quien vaya iluminando nuestro camino, que vaya haciendo esa luz que no se extinga nunca. Dejemos que el Espíritu Santo sea quien le ponga sabor a esta cuestión de vivir nuestra fe. Cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo lo haga, entonces muchas veces tenemos comunidades que sí participan, que sí aportan, que sí, pero no están convencidos, no están comprometidos. Y eso es de lo que se trata precisamente el Evangelio y la primera lectura del día de hoy. A ejemplo de Bernabé, a ejemplo de Pablo, que en San Pablo, pues ahora, eran palabras para decir algo de San Pablo, no tenemos 14 cartas paulinas, imagínense tanto escribió San Pablo, tanto compromiso tuvo San Pablo. Pero San Bernabé nos enseña el día de hoy que a pesar de todas las situaciones que tuvieron que pasar esas primeras comunidades cristianas, estuvo dispuesto, estuvo dispuesto a caminar por el amor a Cristo, estuvo dispuesto a evangelizar, a pesar de los rechazos que le recibía, estuvo dispuesto a evangelizar a aquellas comunidades que apenas estaban comenzando. El día de hoy también tenemos en la primera lectura algo importante. Nosotros en esta lectura encontramos de dónde o en qué momento surge precisamente el nombre de cristianos para nosotros. Este momento en el que ellos están, en este lugar, Antioquía, van a ser nombrados cristianos. ¿Por qué? Porque ahora se identifican precisamente con el crucificado. Identificarnos con el crucificado, nosotros les decía en algún momento, se los dije, y se los voy a seguir diciendo, hermanos, si tienes una cruz en tu pecho, realmente representa la con dignidad. Cárgala y pórtala con dignidad. Porque si no, entonces quítatela, si todavía te falta un poquito, si todavía te falta un mucho, entonces síguele pidiendo al Espíritu Santo, porque portar a Cristo a nosotros nos compromete. Porque portar a Cristo a nosotros nos da una responsabilidad. Y si no estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, ese compromiso, entonces deja que siga madurando la idea de ser evangelizador. Deja que siga madurando, pero realmente madurando conforme a lo que la palabra misma nos enseña, con lo que a nuestro Señor Jesucristo en sus hechos nos enseña. El día de hoy en el Evangelio, esta parte de nosotros ser sal de la tierra significa que nosotros seamos quienes pongamos esa alegría que a través de la felicidad que nosotros irradiemos hacia los demás, realmente los demás se sientan atraídos. Que seamos esa luz, que seamos como el faro que ilumina para los barcos y que entonces las demás personas se sientan atraídas. ¿Hacia quién? No hacia mi Padre Sergio, no hacia Padre Ernesto. Tiene que, tenemos que atraer hacia Cristo. Su atracción de ustedes tiene que ser por el amor que nosotros mismos mostremos a Cristo y que eso precisamente los traiga también a ustedes, a Cristo crucificado. Amén. 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 Queridos hermanos, reunidos en esta santa asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. A cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios, para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, oremos al Señor. Te rogamos, por la paz de las naciones, para que, libres de toda perturbación, puedan servirte con responsabilidad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud de Blanca Esther Serrán, la salud de Josefina Silva, Josefina Adame, por las necesidades espirituales de la familia Saldobar Martínez, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Margarita Cuevas y Catalina Ledesma. Oremos. De lo que nos da Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras, que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome el asiento, presentemos nuestros dones. Amén. 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 Llevemos al Señor el vino y el pan, Llevemos al altar la vida entregar El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Llevemos al Señor pureza y amor Llevemos al altar la justicia hermandad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Oren hermanos para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos para que al recibirlas de ti mismo nos inflamen en el fuego de tu amor por el que San Bernabé llevó a los gentiles la luz del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria o santo, 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 santo del cielo bendito en mis tierras este nombre del Señor ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Ven en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la ecusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con nosotros. Como hijos de Dios, los damos un saludo de paz. Corte lo de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, ten piedad, cordero de Dios. Gracias. 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 Gracias.